Pues definitivamente, mira, con esto yo creo que incluso ustedes los medios se dieron cuenta y nos ayudaron a transmitir que en esta nueva estrategia de seguridad de apoyo interinstitucional que se está llevando a cabo de la dependencia de las fuerzas federales con los municipios, con el Estado, han visto la presencia de los militares caminando juntos con el municipio, recorriendo los lugares que tenemos señalados como focos rojos. Por supuesto que eso nos va a ayudar a disminuir el índice delictivo que se ha venido dando en esta ciudad, que desde luego estamos a favor de ese viraje, de ese cambio en la estrategia. Por supuesto nos sumamos con muchísimo gusto, hay una buena coordinación en ese sentido y nosotros como Acapulco, como ayuntamiento, somos los primeros interesados en que disminuya los eventos delictivos que se dan en el puerto y estoy seguro que con esta estrategia lo vamos a lograr. ¿Qué tiempo habrá que esperar para que se pueda percibir algún mejoramiento en la cuestión de la salud? Yo pido a la ciudadanía que tengamos la confianza y la tolerancia como lo ha tenido. Yo creo que ya tanto alcances federales, estatales, municipales han declarado que esto no es un problema, que se va a arreglar de un día para otro. Estamos de acuerdo, pero sí estamos trabajando en ello. No quitamos el dedo del penglón y yo creo que ahí lo están viendo los resultados. Poco a poco lo van hirviendo, hay disminución de ciertos delitos, por supuesto. De esa manera se está dando cuenta la ciudadanía de qué es lo que estamos haciendo y qué está funcionando esta nueva estrategia. Secretario, el gobierno federal quitó mil millones de pesos del subsidio federal en cuestión de la seguridad. ¿Cuál es su opinión? Definitivamente yo creo que como cualquier municipio, cuando hay una disminución no estamos de acuerdo en esa situación, pero bueno, tenemos que acatar y tenemos que reforzar o ver la forma de con otras alternativas, reforzar la acción en materia de seguridad porque entonces es algo prioritario, no tan solo para Acapulco, yo creo que para todo el país, para todo el estado de Guerrero de igual manera y pues nos pega a todos por igual, tenemos que reforzar y hacer un cambio también nosotros. Incluso hasta en el programa de Pronapred, o sea que se está quitando ya algunos... Definitivamente, yo creo que el recorte ya ustedes lo vieron, ya se dieron cuenta que no es algo particular, sino de manera viene desde la federación y pega en todos los estados, todos los municipios. ¿Ya tienen ustedes la estrategia como para combatir eso? Estamos precisamente revisando ese tema. Oiga, su opinión sobre ayer, hubo muerte en Renacimiento, pero ya se deja mensajes de narcotraficantes a las corporaciones policiales, ¿cuál es su mensaje? Yo creo que también eso, tanto si las autoridades en materia de seguridad cambian su estrategia, pues yo creo que también la delincuencia organizada se tiene que ir viendo entre ellos sus planteamientos que están haciendo y eso no es más que una estrategia que precisamente están haciendo. ¿Qué está haciendo la policía preventiva en relación a estos hechos, señor? Definitivamente, estamos trabajando de manera conjunta y en coordinación con las fuerzas federales, con las fuerzas del Estado, para tratar de combatir de manera conjunta, porque ese es el acuerdo de manera institucional en este cambio de estrategia. Pero eso no se ve en la actualidad, usualmente nomás vemos a las fuerzas federales trabajando en coordinación con la Secretaría de la Defensa, pero la policía preventiva no está. Yo creo que son puntos de vista diferentes. En diversos medios se han publicado incluso los recorridos que se han hecho de manera conjunta en los operativos, donde ven militares, ahí está también la fuerza municipal, pero como quienes son precisamente quienes coordinan estas acciones, esta estrategia es de la federación, ellos dicen en dónde vamos, dónde no vamos, pero todos en coordinación. Gracias.